con el sabor de tus ingredientes favoritos. La sección cocina es gracias al patrocinio de Maggie. Llévalo y rompe la receta. Llévalo y rompe la receta. Para que ustedes se inspiren también en la cocina, pasamos así rapidito a la cocina Maggie, donde está el chef Mario. Chicas, que ya está listísimo con todo lo que va a preparar hoy. Chef, qué gusto. ¿Cómo está? Buenos días. Yo aquí listo siempre, dándole gracias a Dios cada mañana porque estamos acá. Y usted que está detrás de pantalla esperando su sección, muchas gracias por los saludos. Y ahora sí le voy a cumplir. Mire, le voy a mostrar cuál va a ser mi sazonador el día de ahora. Ahí está. Voy a utilizar el de costilla. Me encanta. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer una costillita en salsa de tamarindo. ¿Qué le parece? Me encanta, me encanta. Y más, tome nota, por favor, de todos los ingredientes. Vaya, ¿qué vamos a almorzar hoy? ¿Qué vamos a almorzar hoy? Así almorzamos costilla con salsa de tamarindo, con todos estos ingredientes, chef, que usted nos puede ayudar a decir qué es lo que lleva. Sazonador de costilla, Maggi. Tenemos una libra de costilla, una taza de jugo de tamarindo, tenemos cilantro, aceite de oliva, azúcar y un cuarto de barra de mantequilla. Así es, todos estos ingredientes. Los vamos a repetir por si usted los quiere anotar. Sazonador de costilla, Maggi, una libra de costilla, una taza de jugo de tamarindo, cilantro, aceite de oliva, azúcar y un cuarto de barra de mantequilla para que se inspire con el sabor de los ingredientes favoritos. Gracias a Maggi. Perfecto, mire, yo aquí ya me adelanté, mire, así, para que usted vea, ahí tiene todos esos premios que hasta yo tengo ganas de participar. No, claro que sí, es que así es. Es que son tantos que estoy casi así. Hola. Vamos a mostrar las nuevas bases para cocinar de Maggi. Nosotros hemos estado toda la semana mostrándoselas también. Son estas mismas que usted ya puede conseguir ahí en las tiendas, en los supermercados, llevarlas a su casa y preparar esos deliciosos platillos como el que el chef nos muestra todos los días. Es una promoción sumamente sencilla. Usted se toma la fotografía, nos manda su nombre completo y su número de teléfono. Esto es para que cuando nosotros podamos llamarle, decirle qué premio se ha ganado. ¿El número de WhatsApp de Canal 33? 73187627 y así de fácil puede ganar con Maggi. Se lleva todos estos premios, esta caja llena de productos Maggi, por supuesto, las bases y los premios que tenemos acá. Así que a participar y a poner muchísima atención también porque el chef está haciendo una receta deliciosa para este día. ¿Cómo comenzó, chef? Perfecto. Acá tengo lo que he puesto acá, una cucharada nada más de mantequilla. Tengo acá el azúcar que le he pedido porque vamos a llevarlo como a un punto de jalea. El caramelo. Y cuando ya se me pone en este color, vamos a agregar el concentrado de tamarindo. ¿Mira? Ajá. Vamos a dejar que quede muy líquido o tipo pasta, ¿cómo? No, al contrario. ¿O como le guste al cliente? En este caso, lo que buscamos acá con la azúcar y la mantequilla, cuando levantamos una salsa de frutas, lo hacemos de esa manera para nivelar lo que es el sabor. Acuérdese que el tamarindo es un poquito cítrico y el azúcar me ayuda a nivelarlo porque es un platillo que va por ahí agridulce pero que tiene raíces salvadoreñas. Me encanta. Y acá tengo mi costilla. Lo vamos a curar, chef, que tenemos hambre. Miren. Hemos agregado acá, listo. Ok. Y ya tengo mi sartén acá, miren. Uy. Ya está lista. Calientito. Qué delicia. Y eso está así de rápido con costilla. Maggie, bueno, tenemos los productos Maggie a la orden de todos. En cualquier parte los encontramos. Son sumamente versátiles. Traen productos naturales, ingredientes naturales y todo lo pueden seguir a través de las cuentas de Instagram, de Facebook, de YouTube como Maggie Centroamérica. Ahí vemos la cúrcuma, la cebolla, el ajo, el cilantro, el perejil, todo eso viene concentradísimo en los productos Maggie, en el consumo de pollo. Tenemos todos los ingredientes que lleva mi consomero de pollo como lo son cebolla, ajo, cúrcuma, cilantro y perejil. Me encanta esa receta. Primero me encanta el cerdo, me encanta el tamarindo. Por todo el aroma que tengo acá, me cuesta escuchar un poquito. Sí, sí. No importa. Usted siga. A disfrutarlo también en casa. A mí me encantan esas comidas así agridulces. A mí me encanta también. Que sepa como lo dulcito pero al mismo tiempo que se sienta lo salado. Me acuerdo que recién casada le hice a mi esposo unos camarones cuando yo pretendía que cocinaba. ¿Qué tal quedaron? Hombre, estuve pelando los tamarindos uno por uno. Y después me dijeron, no, puedes comprar una salsa que es de tamarindo a prepararla de otra manera. Y yo, ah, ahí me veía con los tamarindos y yo pelando los tamarindos. Mira, ya estamos casi listos ya. Mira, por lo menos no se te quemaba el agua. puro amor, decime si no, puro amor. Ayer le pregunté a mi hijo y porque me dice, yo cocino mamá y ¿qué sabes cocinar? Mira, cocino huevito y popcorn. Lo puedo meter al microondas y me queda bien. Y listo. Y es delicioso. Y listo. No, Robina me hace pancitos con Nutella. Entonces, ese es mi desayuno. Solo digo, lo le digo a mi esposo en las mañanas del domingo, hay el cafecito a esta hora antes de bajar a hacer el desayuno. Que me consientan primero más atendidos que nunca. Listo. Miren qué delicia. Utilizamos costilla, ¿verdad? Correcto, costilla de cerdo ahumada en este caso porque es un poquito más fácil. Sí. La delicia de Maggie aquí en nuestra casa y con todos esos productos que queremos regalarle a ustedes. Participen. Nos vemos, chef. Gracias por la receta. Gracias igual. Un fuerte abrazo. Ya llegamos ahí antes que eso se enfríe. Aquí lo estoy esperando. Ya llegamos. Gracias. Inspírate con el sabor de tus ingredientes favoritos. La sección cocina fue gracias al patrocinio de Maggie. Llévalo y rompe la receta.